Vamos a ir a por ese rape en salsa, pero que muy, muy verde, con esto de San Valentín. Rape muy verde. Entonces, nos va a hacer falta un rape, ¿eh? Aquí veis un rape. Este rape ha pesado casi 20 kilos. Me lo han traído mis amigos Imanol y Ana de la pescadería Goyara. Y esto es increíble. Si lo veis, qué cabezón. Y ya sabéis que el rape es igual que el cerdo. No se tira nada. Luego os explicaremos cuántas cosas se pueden hacer a partir de un rape. Lo que vamos a hacer es cortar. Esto vamos a dejar para una cola de rape a la parrilla. Es que vaya córregla. Martín, enseña la cámara al músculo. Ya ves, es que es increíble. ¿Eh? Es increíble. Lo tengo ya limpio. Y vamos a hacer como 500 gramos para dos personas. Vaya filetes, ¿eh? Increíble. Ya ves, cuatro. Y esto también dejaremos para un tartar, para la que nos apetezca. Sí, porque hemos hecho un programa de tartar de rape y ya hemos hecho. Hemos hecho un montón de cosas con rape y luego iremos diciendo, ¿eh? Sí, sí. Y luego las salsas que le van bien, maonesa, tartara, un montón de salsas que le van bien. Pues venga, vamos a coger. Aquí tenemos los ingredientes que nos van a hacer falta. Aquí tengo 250 gramos de hojas de espinacas que previamente he blanqueado 20 segundos en agua hirviendo con un poco de sal y unas gotas de aceite. Y luego lo he enfriado en agua muy, muy fría. 20 segundos has dicho. 20 segundos. O sea, hierve 20 segundos dentro, escurres, enfrías. En agua y hielo. En agua y hielo. Y luego lo que haces es escurrir bien, bien, bien y hacer esta pelota. O sea, la pelotilla de espinaca. ¿Y se puede hacer también con espinaca congelada o qué? Por supuesto. Claro, y hay además espinacas que vienen ya previamente, previamente ya blanqueadas y en bolsas que podéis hacer exactamente lo mismo. Tenemos aquí dos dientes de ajo, 100 gramos de cebolleta, una cayena al que le guste un poco el picante. Tenemos aquí 200 gramos de almejas, 50 gramos de aceite de oliva que usaré un poquito ahora aquí para hacer el guiso y el otro poquito para mezclar la hoja de espinaca balanqueada con el aceite de oliva. Que lo que vamos a hacer es meter aquí. Porque haces un puré con eso. Hacer un puré, pero ¿con qué lo mojamos? Con aceite de oliva. Como yo siempre lo suelo echar aceite de oliva crudo al final de la cazuela, lo que vamos a hacer en el caso de la cazuela de hoy, el verde verde le vamos a dar con la hoja de espinaca y con este aceite. O sea, el aceite no integras en el puré de espinaca. Eso, eso. Así. Bueno, tengo que decir que todo esto es trampa, porque la semana pasada ya, yo ya aprobó este rape. Pero me lo hiciste otro día en casa y digo, vamos a comer un rape increíble. Y está tan bueno, que Martín, esto es tris cazuela en la tele. Claro, y me obligo a hacerlo. Me obligo a hacer la cazuela de hoy, ¿eh? Y está bueno, bueno. Está bueno, bueno, buenísimo. Entonces le vamos a echar los 100 gramos de cebolleta picada. Esto como me gusta, Martín, que para una cazuela de pescado primero hagas un chorrito de cebolla, que es lo que ha hecho las hembras toda la vida. Toda la vida. Estamos aquí haciendo cocina doméstica, ¿eh? Hasta para la maluta en salsa verde. Mi madre me acuerdo que hacía un chorrito de cebolla primero. Pues claro que sí, la cazuela queda muchísimo mejor. Queda increíble. Ni que las amochas no hubiesen cocinado. Esas sí que tenían oficio. Desde luego. Ya han hecho que seamos longevos en este país, ¿eh? Desde luego. Con garrote, San Valentín. Desde luego, viva Rusia. Viva Rusia. Viva aquí el corazón de nanas que me he puesto. Le añadimos a estos 100 gramos de cebolleta dos dientes de ajo picaditos. Y como a mí me gusta que tenga un poquito de vici, le vamos a añadir un poco, ¿eh? Las cazuelas de pescado tienen que tener picantillo, ¿eh? Eso. Malmi chaco, la soba de pescado. A mí me gusta con picantillo. Si les falta un poco de gracia, hay que tener cuidado de no echar demasiado, pero... Que tenga su puntillo, ¿no? Eso, que tenga su puntillo. Ahora, cuando se nos quede la cebolla... Y luego es importante que la cebolleta o la cebolla que utilizamos en los sofritos, o la tenemos cortada muy, muy fina, como es el caso de hoy, o si no, dejarla mucho tiempo, ¿eh? Que poche bien. Nunca que tenga ese gusto a crudo, que no me gusta nada. Ya. Cuando ya cambie el color, le añadiremos un poquito de chacolí. No sé si tengo aquí a mano. Chacolí, piensa ahí, ¿eh, Carlos? Sí, tengo ahí. Ahí, es verdad. Tengo el K5, que cuántas cosas celebramos en estas cocinas, de un montón de cosas que nos pasan buenas, con el chacolí K5 de Carlos Argueñano. Buenísimo. Oye, nos tendrán que llamar para que vamos a la bodega, ¿no? Los que han llamado a que nos fuimos, no nos han vuelto a llamar. Qué a gusto estuvimos ahí, ¿eh? Pasamos un día irrepetible. Qué increíble. Qué buena gente. Divertido. Qué bodega. Qué chacolí. Va. De esos días de los que se quedan en una parte del corazón y de la cabeza. Aupa K5. Viva, Carlos. Viva Zarao, joder. Viva San Valentín. No. Viva San Valentín. Y de qué casta la haces. Escúchame. Se estaba viendo esos lomos y se estaba pensando qué rico está el wrapper rebozado, Martín. Qué poco rebozamos el wrapper y qué rico está. Y además a mí me gusta el wrapper rebozado sin harina. Sin harina, ¿no? Sin harina. Sal, huevo y a la sartén. Sal, huevo y a la sartén. Un par de ajitos en la cita, sí. Un par de ajitos con piel. Con piel. Luego retirarlos y ahí rebozar solamente con huevo. Qué bueno. Y queda riquísimo. Y lo que tú decías antes, si el wrapper rebozado con una buena salsa tartara, un romesco así, tú bueno está. Y luego en época de bonito, hacer un 50% de bonito en daditos finos y un 50% de cola de rape. Va a hacer un tartar buenísimo. Qué rico, qué rico. Vamos a mojar con un poco de chacolí. Ahí. Un buen sofrito. Un buen sofrito. Qué música, qué chulada. Un sofrito. Esta es la música de la cocina, la mejor música del mundo mundial. Y lo que hacemos es dejar, dejar, dejar ahí. Le echaré un poquito de agua. ¿Has presentado a las guarniciones del wrapper? Porque veo ahí que tienes unos espárragos un poco pequeños y tal. Unas ciencias de espárrago que parecen cipotes, joder, ¿eh? Huevo duro de gorrochategui también lo vamos a meter como se hacía antes, ¿no? Luego como guarnición vamos a hacer. Hemos hecho dos huevos de gorrochategui que están cocidos perfectos. Y si no tenéis los huevos de gorrochategui, o compráis, o cocéis 10 minutos. Ni un minuto más, ni un minuto menos. 10 minutos, ¿eh? Espárrago y luego un poquito de perejil, ¿no? Y luego tenemos unas yemas de espárrago impresionantes y un poquito de perejil picado, que será con lo que rematemos esta cazuela de rape en salsa, pero con muy, muy verde. Entonces ya ha reducido bien el chacolí. Le añadimos un poquito de agua y ya nos aseguramos. Martín, tú siempre sueles decir que para la salsa verde de la merluza y así, eso de añadir fumé y tal no te gusta nada. Porque el pescado ya te suelta y da mucho sabor, ¿no? Pues eso es mejor con agua. Sí, ¿sabes? De que depende un poco de lo que le vas a poner. Si, por ejemplo, en el caso de hoy, en el caso de una buena merluza, le pones una buena cantidad de merluza, que mejor fumé que el que te suelte. Ya, el pescado. Claro. Hay mucha gente que le echan fumés, luego lo reduce demasiado y al final pierde un poco de la sinceridad que tiene que tener esa cazuela que estás haciendo. Y sobre todo en la cocina doméstica tenemos que hacer recetas que sean fáciles para vosotras y para vosotros, ¿eh? Sí, sin duda. Y la verdad que el fumé en casa normalmente no solemos hacer. No solemos hacer. De vez en cuando igual se hace un poco para pescar o esas cosas, ¿no? Nosotros, los que tenemos el fumé en la cocina, desde luego. Entonces, lo que vamos a hacer, como ya tenemos ya traslúcida bien la cebolleta, echamos 200 gramos de almejas. Eso también se puede hacer con berberecho o con mejillón, ¿no? Por supuesto, que con berberecho, mejillones, lo que os guste. Qué bueno, vaya pinta tiene. ¿Cómo te gusta hacer cazuela de pescado martín? Le echamos los 500 gramos de rape y dejamos que se vaya haciendo ahí bien, bien, bien. Y de mientras, lo que hacemos es triturar a máxima potencia, poco a poco. Descurrir espinacas con el aceite. Las hojas de espinaca que han blanqueado durante 20 segundos, ya han enfriado y hemos escurrido bien y apretado, esa pelota verde de hojas de espinaca con aceite de oliva. Bueno, un poco de aceite de oliva, ¿eh? Dale, dale. Mientras Martín tritura el puré este, fijaros qué platos hemos hecho con salsa verde. La maruta en salsa verde. Y cuando vino, bueno, pues el señor Castillo, José Juan. Hice la meruza de Goyerri aquella, ¿os acordáis? Y luego el rap a la americana o el rap en salsa verde, que también son grandes platos que hemos hecho en este programa, en Robin Food. Me había olvidado el nombre de José Juan Castillo, joder. Qué grande José Juan, ¿eh? Eso nos puede olvidar. Señor Castillo y tal, ¿eh? José Juan, qué grande, ¿eh? Pero grande, lo siguiente. ¿Y el padre qué grande? El padre grande también. Grandísimos los dos, padre e hijo. Joder. De tal palo tal astilla. Y además vecinos del bodegón de toda la vida, ¿no? Vecinos del bodegón. Salimos del bodegón, taca. El padre de José Juan, nacido en un restilla, igual que mi difunto padre. Sí, ¿no? Y de una familia extraordinaria. Un cocinero de los que nos ha marcado caminos para que los que venimos detrás tiremos por el buen sitio. Joder, desde luego. Que se ha jubilado y que ha estado en el programa. José Juan, ya sabes que te queremos un montón. Pues nada, entonces lo que vamos a hacer ahora, le vamos a dar la vuelta al rape. ¿Cuánta cocinera es a Romero Martín, más o menos? Estos trozos que son un poquito gordos, sí, pero como unos ocho minutos así, ¿eh? Entonces cuando pasen otros cinco minutos, volvemos y tendremos el triturado de las hojas de espinaca con el aceite de oliva. Y si queréis, le echáis un poquito de agua para que triture bien y nos haga una salsa gordita, gordita, pero verde, verde, verde. Y si os estáis dando cuenta, estamos haciendo, sin que nadie sepa, una receta de dieta. Hemos echado harina, hemos echado pan. Es verdad. Y estamos haciendo una receta de dieta. Vamos a dejar que pasen estos cuatro o cinco minutos que le quedan. Reducirá el líquido que está aquí. Le añadiremos esta salsa verde-verde encima. Dejaremos como un minuto. Que se integre bien, ¿no? Que se integre bien la salsa esta verde-verde. Y luego le añadiremos el huevo duro, el espárrago y unos guisantes extra finos que tenemos aquí, que nos los han traído del congelador. Y eso lo podéis tener en el congelador. Entonces, en cuatro minutos venimos y acabamos con esta cazuela de rape muy, muy verde, que es San Valentín. Fijaros qué lonchas, ¿eh? Me trae aquí la cámara. Vaya rodajas de rape. Y fijaros qué paisaje a la cazuela. Esa salsa verde-verde, almejas, cebolleta. Joder, nos gusta comer y nos gusta disfrutar. Y en casa también. Y en casa. Bueno, ya veis, han pasado los cuatro minutos y tenemos aquí la crema de espinaca que hemos triturado con un poco de agua y con el aceite de oliva. Entonces vamos a echar en una esquina para que luego integremos esta salsa verde en la cazuela esta. Buena, buenísima. Además le va a dar también espesura la salsa, ¿no, Martín? Claro, va a espesar la salsa, le va a dar ese color verde vegetal bueno y además dieta, dieta auténtica en un guiso buenísimo. Este es un poco enverdeo. ¿Eh? Esto claro que puedes comer, si hemos hecho, si te lo hemos hecho especial para ti. Pues qué bueno esta puré de espinaca. Claro que está bueno. A ver, vamos a darle un poquito de calor. Vamos a integrar esta salsa verde. Has retirado un poquito de salsa por si había exceso, ¿no? Por si hay exceso y luego hay que añadir, si no, nos puede dejar. Para que no te quede demasiado líquida, ¿no? Eso, para que no te quede demasiado líquida. Vamos a coger un platito. Ahí. Vamos a mover, ¿ya ves? Vamos a estar integrando, le añadimos unos guisantes extra finos. Vaya cazuela que te vas a jalar. Aquí la verdura que tenemos. Esto es lo que es de dieta, también unas patatitas en rodajas, qué bueno, ¿no? Sí, con unas patatitas buenas, pero como es una receta de dieta especial para David, que es San Valentín, ni patatitas ni nada. A cuidarse. Vamos a bailar pegados, como la canción de Sergio Dama, ¿eh? Poner ahora un poco la canción, ¿eh? Vamos a bailar los huevos de ahí, ¿eh? Mira, ya ves, ¿eh? Vamos a bajar el fuego. Ya tenemos ya la salsa verde integrada. Vamos a cortar los huevos de gorrochategui. ¿No se han puesto la sintonía de Sergio Dama? ¿Maldito, Martín, no estás oyendo? No, joder, fíjate cómo pueden, fíjate cómo pueden los huevos de gorrochategui. Impresionante, impresionante. ¿Cuántos ponemos? ¿Uno y medio? Me pondría todo, ¿no? Sí. ¿No? Venga, vale. Venga, perfecto. A ver, aquí y aquí. Venga. Y lo que vamos a hacer es colocar estos huevos aquí. ¡Oh, vaya cazuela, Martín! Cazuela de rape verde-verde. ¡Qué bueno! Luego ponemos unas yemas de espárrago en el medio. ¡Qué fuerte, ¿no? ¡Qué rico! Una cazuela buenísima. Te quito esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Le vamos a añadir, para que todavía sea más verde, un poquito de perejil picado. A ver, un poquito de perejil picado y le va a tener el gusto del guiso cosquero de rape. De toda la vida, ¿no? Pero, que te lo hemos hecho especial para David y Jorge, rape. Y este exceso de salsa que has quitado, por si acaso, a la gente le apetece añadir un poco más. Le apetece añadir o no. Ahí está. Hay veces que el rape te suelta más agua que otras veces, entonces lo que tenemos es una cazuela de rape bien, bien verde, impresionante para vosotros. Esto es homenaje al señor David. Y homenaje a todas las amas de casa también. Eso, a las amas, a los amos y a todos. Y como siempre le suelo echar aceite de oliva crudo encima, acordaros que el aceite de oliva crudo le hemos echado a las hojas de espinaca que hemos triturado con un poquito de agua en la batidora. Y aquí tenéis esta cazuela para vosotros. Y aquí tenéis esta cazuela para vosotros.